Bienvenidos a este canal gente, en esta oportunidad un video de cómo buscar ítems con los estilos desbloqueados dentro del mercado de la comunidad de Steam Para esto vamos a usar un pequeño término que es de código SQL, que es el que utiliza Steam para sus búsquedas Y va a funcionarnos para cualquier ítem de Dota 2, ya sea arcanos, mensajeros o cualquier ítem que tenga estilos desbloqueados Primero que nada tenemos que escribir el nombre del ítem que queremos buscar con los estilos Colocamos el nombre, en algunos casos completo, en algunos casos puedes escribir solo la primera parte si es que es el único ítem con ese nombre Vamos a escribir acá múltiple y al final escribes el término que les voy a dejar en la descripción o también lo pueden copiar Y le dan a buscar, aquí les van a salir todos los ítems en sus diferentes aspectos, ya sea exaltado, normal, corrupto y todos esos Y cualquiera de ellos que tú ingreses van a estar con todos los estilos desbloqueados Entonces, esto igual te va a funcionar para cualquier mensajero, por ejemplo, que quieras buscar Con los estilos desbloqueados, porque igual da a veces mejores aspectos Y eso es lo básico para este, en este caso vamos a buscar a ver algún mensajero para que ustedes puedan ver Por ejemplo, un mensajero que tenga varios estilos Supongo más o menos de los baratos, porque esos son los que mayormente tienen más estilos Por eso es que están baratos, porque tienen diferentes formas de mostrarse A ver, este por ejemplo, que fue de un compendio, tiene cuatro estilos Es el Darbol, el entusiasta, vamos a irnos a mercado Vamos a Dota2, copiamos el nombre, copiamos el término que nos da Y nos salen todos esos ítems, pero ya con los estilos desbloqueados, que son cuatro Y ya los puedes comprar, ¿no? Y bueno gente, hasta aquí este video, si les sirvió o les gustó Nos pueden ayudar con un me gusta, suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!